Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de toma y dame, pues dame de eso que tienes Oye, baby, no seas mala, no me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy más autista Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un lleno Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Más libre como el aire Yo soy más libre de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo el que manda No pares por la estesa mala propaganda ¿Para qué te digo nada? Te come en el oído No vaya a interesar Lo que no sea torcida Hey, como loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime qué hay pa' mí, bebé Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Hey, tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, eh, de nadie Eh, eh, de nadie Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie A ella le gusta Y a mí también A ella le gusta Oh A mí me gusta A ella le gusta Safari A mí me gusta Le decías A ella le gusta Mami, mami Con tu party Este party Es un safari Todos miran Como bailas Hoy tú andas Oh, vente conmigo A mí me gusta Vente conmigo Mami La voy a coger provecho Lo que me gusta Yo no bailo aquí Con tu frec Tú eres mi princesa Voy a coger provecho A ella le gusta Ok A mí me gusta Baila pa' mí A ella le gusta Así, así A mí me gusta Vente pa' aquí A ella le gusta Mami, mami Con tu party Este party Es un safari Todos miran Como bailas Hoy tú andas Con un animal Mami, mami Con tu party Este party Es un safari Todos miran Como bailas Hoy tú andas Oh, vente conmigo A mí me gusta El sol es conmigo A ella me gusta Vente conmigo A mí me gusta El sol es conmigo Oh, vente conmigo A mí me gusta El sol es conmigo A ella me gusta Vente conmigo A mí me gusta El sol es conmigo Saca la fiera Que llevas ahí Ese instinto salvaje Que me gusta Cuando se pone de espalda Yo empiezo a mirarla La tela me arranca Y seguimos así Oye, mami Vamos con tus amigas Para el party Tengo algo Por un animal Cuando mi gente Está aquí Hay tsunami Baby Hacen lo que me gusta Y uno al esquivo En tu frente Tú eres mi princesa Voy a coger provecho Lo que me gusta Y uno al esquivo En tu frente Tú eres mi princesa Voy a coger provecho A ella me gusta Baila pa' mí A mí me gusta Así, así A ella me gusta Baila pa' mí A mí me gusta Así, así A ella me gusta A mí me gusta A ella me gusta A mí me gusta A ella me gusta Y a mí también Le des Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importas el ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no te dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro veo te gritabas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso no perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque te haces así Y cuando estamos juntos yo no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos yo no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Que te enamore y tú no te vayas Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tú me rompiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no vengas más con eso cuento mami Si desde el principio siempre estuve pa' ti Nunca me avisaron cual era el problema Te gusta estar rodando por camas afinas Yeah Ahora vengo yo a que a cambiar el sistema A dar con cantas nuevas Repartir el corazón Sin tantas penas Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye Ay, mi corazón Mucho obrigado patidiano Ay, mi corazón 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 Pero mi amor no hay problema No, no Y ahora va a sobrar en tal que yo quiero Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Yo no guardo ni dinero y dirá guadá O se vaciló primero, no su caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme el corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, a un meu coração Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme el corazón Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, a un meu coração Pero mi amor no hay problema Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme el corazón Que pare de sufrir eso todo el mundo dice Lloro porque tengo cicatrices Y dolores en el alma Si que me has hecho falta Hablo de mis entrañas para ser sincero Sé que fui culpable y por eso te pierdo Hablabas, no te escuchaba Solo desnudar a quien me gustaba Hoy se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah, yeah Uh, oh, 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 oh Yeah, yeah Ah, ah, ah Aquellos días que bien los recuerdo Tuya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y platicaba con otras cuando no estaba De eso me arrepiento hoy Soy un idiota Mi papel fue lastimarte Me voy, me arrepiento hoy Porque cuando volví al muelle era muy tarde Y llegó hoy Se llegó el momento Solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Yeah, yeah Como tú te llamas Y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Lo único que sé es que quiero con usted Lo único que sé es que quiero con usted Lo único que sé es que quiero con usted Lo único que sé es que quiero con usted Amanece, oh, oh Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita Piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué andas tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviendo tu sopa a mí No importa idioma ni el país Ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle Rumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer Cómo tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo pendiente a ti Cómo bailas así Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave al oído Escúchame, mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices, tú me dices, tú me dices, estás muy loco, deja eso Hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Ay, 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 ay Una vez más Santos y Ledes No importa el dinero No importa la fama No importa el talento La familia Yeah Me delata la mirada Hacerme el tonto para qué si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brújula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Andas de mi cabeza, nena Todas horas No sé cómo explicarte No paro de pensarte Porque me la paso imaginando que Porque me la paso imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Love you girl Amas de mi cabeza, nena Todas horas Cada segundo, cada minuto Y no me das vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Que me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé El dúo del momento Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de las doce Si no tuviera mi loba pa' que me descoces Me voy con la manada pa' que me destroces Porque en la calle hay mucha compé Siempre lo bueno se corrompe Pero no quiero otra mujer aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta, chica Nunca yo me atreveré a dejarte sola Chiqui, chiqui, chiquitica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La gatica no me controla Está dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que le dé My love, que le dé, my love, que le dé Amas de mi cabeza, nena Todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Love you, girl Amas de mi cabeza, nena Todas horas Cada segundo Cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Porque me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Para que goce yo así Le tuve Romántico A lo canario Mamá ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? Love you, girl Amas de mi cabeza, nena Todas horas Santo, si le des El mundo me da vueltas El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Porque me la paso imaginando que Contigo me casé El dúo del momento Por siempre te amé Amas de mi cabeza, nena Todas horas Cada segundo Cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Porque me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Que me perdonen si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido Un dos, me estoy volviendo loco Qué difícil es la vida, mami Déjame pensar un poco Me hago más lío todavía Pero luego cuando yo te toco Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un buscabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vámonos tropical por toda la costa Chinchorea De chinchorra a chinchorro Paramos pa' darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Poco debo amarle Y uno trago de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Dale un shot de coquito Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Andando Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Todo el mar Caribe Dime cómo le explico A mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo haré Para desprenderme De este frenesí Esta locura Que siento por ti Con esta química Que haces de mí Y ya no puedo, girl Ya no puedo, girl Nena, discúlpame Si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor Cuando es real Se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Y ya no puedo, girl Ya no puedo, girl Baby, no Me rehuso a darte Un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás Sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Ya no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes, solo sigue mi voz Y dale tiempo Baby, al tiempo Tiempo Que tú Que yo Estamos hechos Para estar los dos Y dale tiempo Baby, al tiempo Que tú y yo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos Para estar los dos Baby, no Me rehuso a darte Un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Nunca me subí Nunca más Nunca más Qué bien se ve Me trae loco su figura Ese trajecito corto Le queda bien Combinado con su lipstick Color café Qué bien se ve Me notiza su cintura Cuando baila Están los dioses La quieren ver Ya no perderé Más tiempo Me acercaré Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la envité Bailemos La noche está Para un reggaeton lento De esos que no se bailan Hace tiempo Yo solo la miré Me gustó Me pegué Y la envité Bailemos La noche está Para un reggaeton lento De esos que no se bailan Hace tiempo Permíteme bailar contigo Esta pieza Entre todas las mujeres Se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueve con destreza Muévete 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 Muy rica la tina Está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba Donde están las solteras Y las que no están bien Sin miedo Muévete 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 Yo solo la miré Y me gustó Me pegué Y la envité Bailemos La noche está Para un reggaeton lento De esos que no se bailan Hace tiempo Yo solo la miré Y me gustó Me pegué Y la envité Bailemos La noche está Para un reggaeton lento De esos que no se bailan Hace tiempo Es difícil abrir mis ojos Y ya no verte Tu olor en la cama Aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños Deseando tenerte Y no encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo No hay otra similar Que tú me hiciste Que no te puedo olvidar Oye Tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera Que otra me quisiera Mi corazón dice Que por ti espera Que porque volvieras Daría lo que fuera Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir Sobre el amor Lo que se siente Que sacaré mi mente Y eso será de repente Pero es que tú Chica con ese piquete Dices que me olvidaste Y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir Sobre el amor Lo que se siente Que sacaré mi mente Y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y que al llamar te contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás, nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quedo esperando tu puerta Vivo pasando las noches en vela Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Hey, a su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no sé vivir sin ti Yo no te miento Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Decidiste elegir un clavel Un hombre que supiera ser fiel Porque evidentemente soy espinas Y aunque te amo tanto Causo heridas Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Lo has dejado en la sombra Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro que quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en vela Sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me queda aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Andalo que desesperado en busca de tu amor No me dejes en esta soledad te pido Verdad te digo Vuelve conmigo Si no me llamas te juro que bailamos Yo quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero verte más Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Por favor Súbeme la radio Dice ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Ay, si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tus besos al corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te he dado amor ¿Por qué te has ido? Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentía invencible Mi amor, pero ¿de qué me sirve? Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te he dado amor ¿Por qué te has ido? Yo, yo, yo no puedo Cuidarte y no lo niego A pesar del tiempo que paso sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mí te irías Hay que ironía Y es que ya tú no estás Y en el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor Que lo nuestro es amor Pero ya tú no estás Si yo solo te he dado amor Porque te has ido Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que no he entendido Si yo solo te he dado amor Porque te has ido Odeo jungle Odeo jungle Odeo jungle Audio 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 jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle Oración ¿Por qué jungle?